Muy bien, vamos a ver el tema de JavaBeans y JSPs, cómo se utilizan, para qué sirven los JavaBeans dentro de los JSPs. Para eso, vamos a ver aquí, primero que los JavaBeans representan objetos, exactamente objetos en Java, los cuales pues tienen las características de ser componentes de software reutilizables, a través de los cuales se definen características, tal como lo hacemos en un programa, utilizando el paradigma de programación orientada a objetos. Los JavaBeans nos van a permitir tener acceso a datos, hacer una representación más adecuada de los datos y de ahí pues estar haciendo el manejo dentro de la navegación de una aplicación web con objetos, atributos, inclusive nos van a permitir hacer la ejecución de algunos métodos que se encuentran programados dentro de los Beans. Los JavaBeans también nos permiten de una forma muy adecuada separar todo lo que es la lógica de programación, todo lo que es la parte del procesamiento de datos de la parte visual, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a poder hacer una división entre lo que es la ejecución lógica y la presentación. Normalmente la presentación la vamos a tener relacionada siempre con las vistas que van a estar hechas en Java Server Pages, ¿ok? Entonces con un JavaBean nosotros podemos definir todos los atributos que son necesarios para trabajar dentro de una aplicación, todos los datos, sus características y además vamos a poder utilizar, ¿verdad? lo que el paradigma de programación orientada a objetos nos ofrece, como son los métodos Getter y Setter, ¿sí? A través de estos Getter y Setter yo voy a poder estar asignando valores y leyendo valores de un JavaBean. Bien, vamos a ver en esta parte, vamos a ver entonces cómo se hace la declaración de un JavaBean. Primero que nada vamos a utilizar esta instrucción de JSP a través del cual nosotros vamos a hacer la declaración de un JavaBean. Para declarar un bin necesito utilizar el ID. El ID es el nombre que yo le voy a dar como un tipo de variable dentro de la navegación de mi aplicación web para poderlo identificar. Entonces el ID es muy importante ya que nos permite tener una representación del objeto. También vamos a utilizar la definición de la clase. Normalmente estamos utilizando librerías de clases organizadas en paquetes. Por lo tanto, vamos a encontrar la mayoría de nuestros JavaBeans localizados en algún paquete. Por eso la referencia a la clase pues debe de tener el paquete. Para poder leer y asignar valores a un JavaBean, yo voy a utilizar el JSP Set Property y también el JSP Get Property. Con estos dos yo voy a poder establecer lo que son los valores de los atributos de mi clase. Y estar manejando esos valores dentro de un bin. El ID, como ya les dije, este se refiere específicamente al nombre que va a tener como variable dentro de la aplicación. El nombre que va a tener el bin. Es como tener una representación del bin. También la clase, ya les digo, es la referencia de la clase donde está el código del bin. El scope. El scope es muy importante. Nosotros vamos a tener diferentes ámbitos, son diferentes alcances. Que es el contexto hasta donde va a estar disponible nuestro bin o nuestra variable. Es decir, durante qué tiempo y con qué alcance va a estar asignados los valores del bin en nuestro servidor y en nuestra aplicación. Entonces, en este caso vamos a ver que tenemos diferentes niveles. Como son página, el page, request, que es a nivel de solicitud, también a nivel de sesión y a nivel de aplicación. En el caso del nivel de sesión y del nivel de aplicación, estos son los más empleados. Estos son los que normalmente utilizamos más. Mientras que page y request, pues lo vamos dejando un poco de lado. Casi siempre estamos definiendo para nuestras aplicaciones el nivel de sesión y nivel de aplicación. Por otra parte, el type va a ser el tipo de la variable. ¿Qué tipo? Pues nuevamente va a ser la clase a la que vamos a estar asociando. Vamos a poner este, un, en esta parte vemos lo que es el scope, el scope del bin. Vean cómo page es el menos visible.